¡Ey! Bueno, ¿qué os iba a contar hoy? Bueno, esta semana hago años, me estoy haciendo ya mayor y bueno, dándole vueltas hacia la cabeza un poco, estoy pensando Jope, hay que ver cómo pasa la vida, cómo pasan los años y hay que ver cómo cambiamos, ¿no? Entonces se me vino a la cabeza una cosa que es que está volviendo a ponerse de moda No sé si conocéis la aplicación esta que está en el Play Store La de la FaceApp Pues bueno, yo nunca me la he bajado Pero me dio el otro día a la vi y digo ¡Uf! Vamos a bajármela y voy a jugar un poquitillo Entonces, claro, me di cuenta de unas cosas que vamos, que flipáis La primera dije, uf, ya no recuerdo yo Porque claro, me estaba empezando a salir arrugas Ya no recuerdo yo ese rostro joven, guapetón que tenía Entonces hice una cosa muy de postureo Me cogí la foto más de postureo que tengo en Instagram Que es esta foto que vais a ver ahora Y ya, sobre esa foto, empecé a jugar, ¿vale? Y bueno, primero dije, bueno, me voy a poner joven Y me puse joven y el resultado fue este Luego me acojoné un poco porque dije ¡Ah! Me voy a poner viejo Y resulta que es que la foto Os lo juro, os lo juro No voy a poner una foto de mi padre y tal Pero es que soy clavado a mi padre en la foto Al envejecerme, igualito que mi padre Fijaros la cara que se me ha quedado Con la misma foto poniéndome de viejo Y luego ya la definitiva fue Pues, vamos ¿Cómo sería de muchacha? Entonces me hice un par de de muchacha Me hice La típica foto De muchacha como estaría tal cual Simplemente sin ningún efecto Que es esta de acá Que a ver qué os parece Guapa, ¿eh? Yo creo que estoy mejor de mujer Que de tío Pero mil veces, vamos Y luego ya dije Bueno, me vine arriba y dije Bueno Y si modifico esta foto Me pongo maquillaje Y tal En plan Pues para En modo putivuelta Pues bueno En modo putivuelta Increíble Fijaros, fijaros Bueno, y ahora Ya por último Me gustaría Claro, ya Se me fue la cabeza Y dije Hostia, voy a coger una foto De María José Y la voy a poner A ver cómo sería María José De hombre Que por cierto No os lo digáis Pero Yo creo que Como mujer está mucho mejor La verdad que es curioso Hay que ver Los hombres somos feos Por naturaleza Las mujeres suelen ser guapas Pero es que los hombres Somos feos Pero por naturaleza Y ya vamos La prueba Está en la foto Que os voy a poner Ahora Y bueno Ya está Yo creo que el vídeo De hoy Es un vídeo cortito Simplemente Para que veáis Cómo es Mi cara Jugando con la aplicación Esta Y nada Os invito a Bueno Si queréis dejarme En los comentarios ¿Qué imagen Os parece mejor? ¿Cómo estoy mejor? ¿Si estoy mejor de normal? ¿Si estoy mejor Versión mujer? ¿Si estoy mejor Versión anciano? No sé Dejar en los comentarios Es mi mejor cara Y deciros que nada Que el próximo domingo Subiré vídeo Que por cierto Esta semana Es mi cumpleaños El martes es mi cumple Así que nada No sé De fiesta seguramente El fin de semana que viene Y no sé Si subiré algo O no Pero bueno Deseaos a todos Que paséis Una buena semana Y que os quiero Chao